8 años en la república argentina mataban a un fiscal si así como lo escuchas mataban un fiscal hoy no vamos a hacer un editorial vamos a hacer una agenda de lo que pasó en esa época hace ocho años te acordás donde estabas hace ocho años y lo dejaron con vida sin sospechar que todavía respira esta canción al vacío de no te va a gustar nosotros la utilizamos hace ocho años en un informe que hacíamos y una de las frases del tema es lo fueron a matar y lo dejaron con vida y eso pasó un poco con misman hace ocho años el fiscal alberto misman denunciaba ante la justicia al entonces presidente cristina fernández de kirchner y al canciller hector timerman te acordás de timerman si sos muy chico no pero si tenés 20 y pico seguramente sí timerman ya murió lo comió el cáncer diría algún amigo de la colectividad judía las traiciones al pueblo se pagan presto fueron denunciados por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la amia ocurrido en julio de 1994 esa medida sin precedentes y producto directo del memorándum de entendimiento firmado por cristina con irán fue una dura denuncia de casi 300 páginas donde el fiscal misman acusó y pidió declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos a la entonces presidente a timerman al diputado andrés cuervo larroque que todavía sigue en funciones al personal de la secretaría de inteligencia de la nación llamada SIDE en ese momento AFI en la actualidad a los dirigentes Luis de Lía y Fernando Esteche que ahora Fernando Esteche da clases de periodismo en la Universidad de la Plata y al ex fiscal federal y ex juez de la instrucción Héctor Irimia y al referente comunitario iraní Jorge Yasuf Khalil eso pasaba hace 8 años el fiscal denunciaba traición a la patria decía presta atención ahora porque todo lo que viene es cronológico hace 8 años el fiscal se fue de vacaciones con sus hijas y al volver a la Argentina las cámaras del aeropuerto lo persiguieron y chequearon todos sus movimientos el fiscal fue a tomar un café y las cámaras rápida del aeropuerto se fijaban donde estaba fue a buscar la valija y lo seguían chequearon todos sus movimientos desde que bajó del avión hasta que salió del aeropuerto de Ezeiza la nena un segundo Pablo ahí sale ahí sale él de lo que es habitualmente el lugar donde esperan las personas y lo sigue acompañando sigue acompañando y habla telefónicamente ahí llega ese no se si puede pero ahí está ese es bajando como cualquier persona cuando baja justamente de las escaleras este es el momento antes de las oficinas de migración está buscando tiempo después se supo que fueron espías de la Exide quienes manejaban las cámaras del aeropuerto hace ocho años el fiscal Nisman se desesperaba para presentar su denuncia porque empezaba a sentir que el tiempo se acababa el fiscal Nisman empezaba a sentir que el tiempo se acababa y empezaba a recorrer los pasillos de la televisión pero le dejaba un mensaje al poder de entonces y al pueblo argentino esto fue traición a la patria esté o no esté Nisman las pruebas están y los responsables tienen que ser juzgados y condenados mi única garantía es atarme a la ley y bueno ocurría lo que tengo que ocurrir yo estoy acá y estoy absolutamente tranquilo y voy a seguir y voy a seguir adelante en mi trabajo hace ocho años la ex guerrillera Diana Conti en ese momento diputada decía que las hijas del fiscal se queden tranquilas no le va a pasar nada a Nisman el lunes que se presente tranquilo nadie le va a hacer nada al fiscal jajajajajaja me voy ya con Diana la diputada Diana Conti Diana Jorge Rial buen día buen día ¿cómo va? o sea que van con los tapones de punta sí sí como corresponde ajá son bancos con los tapones de punta además porque creen que realmente lo que presentó Nisman es como dijo recién Aníbal Fernández es ridículo mueve a risa sí además de mover a risa no tiene ni cabeza realmente esto es una jugada política no es una no es una actuación de un fiscal hace ocho años y presta atención con esto hace ocho años el operador del régimen Roberto Navarro que hoy tiene un gran medio de comunicación el destape durante una entrevista al parásito estatal Ricardito Alfonsín en vivo estaban en vivo por la pantalla de C5N a la tarde y antes de que se conociera la trágica noticia cortó la entrevista con Ricardito Alfonsín y en tono burlón agarró el celular y dijo me están diciendo que el fiscal mañana no va a ir a declarar eh Ricardito Alfonsín riéndose como que mañana no va a ir a declarar no acá me dicen que Nisman mañana no se va a presentar eh y la entrevista con el parásito Ricardito Alfonsín siguió Nisman tiene que pedirle permiso al juez si quiere decir cosas públicamente no puede le está prohibido decir públicamente pero no dar las pruebas no mencionar él puede decir lo que acaba de decir pero no ofrecer las pruebas no dar nombres incluso le ha pedido a Oscar Parrilli que le autorice a dar los nombres de los de los agentes a mi me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Nisman que no va a ir vamos a te lo doy como un adelanto que quizás no vaya puede ser bueno yo quisiera también hacer muchísimas preguntas nadie prendió las alarmas y a nadie hasta el día de hoy le llamó la atención porque en medio de un programa un conductor un periodista tenía información quien le mandó el mensaje a Roberto Navarro diciendo a la tarde que el fiscal no iba a ir a declarar porque todavía no se sabía la muerte de Nisman hace ocho años y antes de que la noche de ese domingo cubra el cielo el periodista Damián Pacher escribió en su cuenta de twitter movimientos extraños en la casa del fiscal Nisman minutos después confirmaba la noticia Nisman está muerto ¿Dónde está Damián Pacher hoy? hace ocho años el periodista Damián Pacher había sido puesto bajo vigilancia por agentes de inteligencia del estado que estaban monitoreando sus llamadas y correos electrónicos y que creía Damián Pacher que su vida corría peligro por eso desesperadamente empezó a sacar pasajes para irse de la Argentina hace ocho años la cuenta oficial de la casa rosada en twitter publicaba los pasajes del periodista Damián Pacher diciendo miren Damián Pacher a dónde se va se va a Israel sí violando la privacidad Damián Pacher escapaba a Israel por las amenazas de los servicios de inteligencia kirchneristas hace ocho años la incompetente fiscal Fein entraba al departamento del ya muerto fiscal Nisman en chancletas como si estuviese en Mar del Plata en una confitería de Mar del Plata pisando la sangre no sólo ella sino los efectivos de los efectivos policiales que estaban ahí los uniformados que allí se encontraron en el departamento de Nisman tocaron todo la alacena los papeles las computadoras la caja fuerte fue abierta el arma fue tocada sin guantes sin nada mientras tanto en el departamento quedaban en el piso quedaban las marcas de sangre del fiscal porque claro la sangre salía por debajo de la puerta hace ocho años hace ocho años efectivos de seguridad se llamaban las computadoras del fiscal las pertenencias del fiscal que estaban en su escritorio hasta el día de hoy no se sabe dónde está esa computadora hasta el día de hoy no se sabe hace ocho años el actual Sergio Berni el actual funcionario todoterreno de la provincia de Buenos Aires era captado por las cámaras de los noticieros caminando en la escena del crimen pisoteando la sangre del fiscal Nisman bajando al palier del edificio subiendo de nuevo bajando hablando por teléfono con quien después se supo con Cristina Fernández de Kirchner en ese momento no se sabía desesperado recorriendo todo Le Parc él no tenía nada que hacer Bernie no tenía nada que hacer no era su jurisdicción no tenía por qué estar en Le Parc y no tenía por qué avisarle nada a Cristina Kirchner hace ocho años frente a Le Parc mataban a un ciruja ¿cómo? sí hace ocho años luego de conocerse que el fiscal había aparecido muerto un ciruja que vivía merodeando la zona de Le Parc fue prendido fuego en la plazoleta que está enfrente al edificio donde vivía el fiscal Nisman lo prendieron fuego durmiendo nunca se supo quién era el ciruja nunca se supo por qué lo prendieron fuego no será que el ciruja vio quién entró y quién salió de Le Parc no será que justo el ciruja se cruzó con alguien que no se tendría que haber cruzado quizás ese ciruja que prendieron fuego frente a Le Parc a horas de aparecer muerto el fiscal Nisman era el único testigo y les había visto la cara a los asesinos o a los servicios de inteligencia o algún iraní no se te pone un poquito la piel de gallina cuando vas escuchando todo esto hace ocho años Cristina Fernández de Kirchner se ponía un yeso en la pierna se vestía de blanco y daba una cadena nacional primero habló de asesinato que quería encontrar a los responsables de quienes habían matado al fiscal y rápidamente la acodearon le dijeron para qué estás diciendo y ahí empezó con el discurso del suicidio y ahí todos los medios empezaron con la hipótesis del suicidio hace ocho años los peritos más importantes no de Argentina del mundo dieron miles de explicaciones hasta el hartazgo de por qué Nisman no se suicidó porque la bala porque la mano porque era imposible por donde estaba la pólvora por cómo salió la bala todos coinciden norteamericanos rusos chinos argentinos colombianos todos todos coinciden a este tipo lo mataron en el baño le volaron la cabeza no se mató él es imposible por cómo estaba el cuerpo pero Cristina hace ocho años habla de suicidio hace ocho años el actual presidente Alberto Fernández se paseaba por los programas de TV acusando públicamente a Cristina Kirchner por la muerte del fiscal Nisman hasta escribía notas en el diario por ejemplo La Nación donde criticaba quienes hablaban de suicidio y decía el fiscal fue asesinado necesita justicia era otro Alberto Fernández hace ocho años y todavía con el cuerpo del fiscal Nisman antivio Carlos Zannini el maoísta Carlos Zannini mandaba empapelar toda la ciudad de Buenos Aires con fotos íntimas y privadas del fiscal hace ocho años se realizaba una marcha llamada la marcha del silencio y hace ocho años Cristina Kirchner salía al patio de la Casa Rosada y le gritaba a sus militantes que ellos se queden con el silencio que nosotros nos quedamos con las risas y con la vida hace ocho años pasaba eso hace ocho años a ver si me entendés hace ocho años en nuestra patria le metieron un revólver en la cabeza a un fiscal que denunció a una presidente en funciones a un canciller a dirigentes políticos le pusieron un fierro en la cabeza en uno de los edificios más caros y con más seguridad de todo el país le pusieron un fierro en la cabeza el fiscal habrá mirado a sus asesinos y gatillaron y le volaron el cráneo queda claro lo mataron como un perro y hace ocho años que un montón de hijos de puta todavía ponen en duda y hablan de que la denuncia era falsa que por eso se suicidó que Clarín lo empujó a hacer una denuncia y todas las estupideces que nos vienen escupiendo en el oído pero ya pasando de Nisman porque escribir justicia en una pancarta no va a dar justicia dejemos de ser tan corderos por favor hace ocho años que hablamos de un fiscal que fue asesinado y hace ocho años esta mujer sigue teniendo poder hace ocho años Luis de Lía se sigue pasando por todos los canales de televisión hablando hace ocho años esteche anda sueldo por la calle hace ocho años el narcotraficante Aníbal Fernández sigue dando clases de moralina y ahora maneja la seguridad hace ocho años que Sergio Berni se hace el Rambo de las Pampas hace ocho años que seguimos bancando esto y hace ocho años hace ocho años que la gente habla de Nisman pero mira para el otro lado y hace más de doce años hace casi veinte años se van a cumplir veinte años que esta gente nos maneja como quiere dos mil tres dos mil veintitrés hace veinte años porque cuando estuvo cambiemos en el poder hicieron lo que quisieron ya es hora de aniquilar completamente al kirchnerismo y cuando digo aniquilar digo aniquilar de todas sus formas no podes andar tan campante después de matar fiscales y de hambriar un pueblo el kirchnerismo tiene que ser exterminado los militantes y sus dirigentes perseguidos hasta debajo de las rocas no se puede convivir democráticamente no, pero nosotros tenemos que hacer un gobierno de consenso donde todas las fuerzas políticas como dialogas con una fuerza política que te mata un fiscal me podes explicar como dialogas con una fuerza política que mata un fiscal no se dialoga vos te ves a churchill dialogando con los nazis bueno como dialogas como arreglamos a ver como arreglamos que venga Jimmer y arreglemos esto que venga Kering y arreglamos esto no, no se dialoga se los extermina estamos todos locos es el año 2023 y todavía seguimos padeciendo a estos hijos de puta con el kirchnerismo no se tranza con el kirchnerismo no se negocia con el kirchnerismo no se es democrático al kirchnerismo se lo aniquila algún día espero que lo entiendan y ese aniquilamiento se tiene que dar en las universidades en los lugares públicos en la calle y en el barrio al kirchnerista no se le vende comida al kirchnerista no se lo atiende en un bar al kirchnerista no se lo deja subir un colectivo tranquilo el kirchnerista no se puede mover en sociedad el kirchnerista no puede moverse con los demás ciudadanos porque si el kirchnerista defiende el asesinato de un fiscal si el kirchnerista defiende la violación a los derechos humanos si el kirchnerista defiende la violación a las instituciones bueno al kirchnerismo se lo aniquila el kirchnerismo no puede vivir en sociedad por más que después se cambien de partidos políticos quizás lo que hoy a vos mis palabras te parecen fuerte te tendrías que fijar cómo está a tu alrededor y quizás ahí las palabras te dejan de parecer fuerte quizás si ves un poquito no te vayas muy lejos no te vayas a formosa mira en la esquina de tu casa la gente durmiendo debajo del palier de un edificio los niños y los jubilados revolviendo la basura el miedo que hay en las fuerzas armadas en las fuerzas de seguridad un narcotraficante manejando bueno entonces chicos hace ocho años nos enterábamos te acordás dónde estabas hace ocho años cómo te enteraste de la muerte del fiscal déjamelo acá en los comentarios qué estabas haciendo qué sentiste quizás pensaste a futuro y dijiste con esto se van para siempre y para finalizar hace ocho años todavía no sabemos de qué mierda vive el agomarcino nos vemos y lo dejaron con vida sin sospechar